¿En qué momento está Juventud? Está en un momento duro. Venimos de tres derrotas. Son partidos raros, atípicos. Jugamos contra el puntero y contra el segundo. Pensamos que con Ito y San Golo le íbamos a revertir. Fuimos a buscarlo y de vuelta de pelota parada nos hacen un gol. Todos los partidos con la mínima diferencia, pero nos venimos siempre con la mano vacía. Así que vamos a meter un poco de mano en el equipo y tratar de corregir los errores que vimos. Bueno, ya prácticamente faltan pocos partidos. Sí, nos quedan cuatro partidos para terminar lo más arriba posible y tratar de encontrar un funcionamiento como el que teníamos en la mitad del torneo que nos había dado muchos resultados y queremos con eso consolidar una base para el torneo que viene. Bueno, ¿cómo se le juega a un equipo que es animador en todos los torneos como Atlas? Y Atlas es un equipo interesante para enfrentar. Tienen ya su estatus, por lo que todos sabemos. También vienen de una derrota dura porque perdieron el clásico. Perdieron jugadores importantes. Tienen expulsados. Tienen algunos lesionados. Porque Arlen siempre es un rival duro y nosotros recibimos lo que ellos dejan. Y como jugamos de local, nosotros queremos volver a ganar ahí, que es lo que nos hizo fuerte. Todo el torneo, salvo con el porvenir, nosotros ganamos todos los partidos. O empatamos de local, no perdimos en este torneo. Y nada, vamos a buscar el... Poder quedarnos con los tres puntos para escalar un poco en la tabla. Bueno, por último, bueno, si me podés decir a toda la hinchada de Juventud Unida, ¿qué es lo que va a pasar después de estos cuatro partidos? Daniel Zagman sigue en Juventud Unida. ¿Cuál es su pensamiento? Sí, por suerte tenemos un proyecto a largo plazo que es lo que se planteó en primer momento. En principio era un año y medio, era este torneo transición y armar una base para pelear el torneo que viene, ya que es con reducido y demás, para poder ascender. Así que los dirigentes ya nos confirmaron que sí, que seguimos, más allá de lo que pueda pasar en estos cuatro partidos o lo que viene pasando. Están conformes con el trabajo. Saben que tenemos que reforzar un poco en algunos puestos el equipo. Pero eso va a pasar. Tenemos dos meses casi sin competencia. Luego de este torneo. Pero sí, sí, nosotros seguimos y la dirigencia ya nos confirmó en el puesto.